Música Sumergida en el mundo de las letras y las frases poéticas que dejó el legado del famoso escritor argentino Jorge Luis Borges, aparece su esposa María Kodama, con la exposición fotográfica El Atlas de Borges. Bueno, esta exposición nace hace mucho tiempo, digamos, la idea, fue gracias a un poeta, un gran poeta argentino, Alberto Girri, que era muy amigo de Borges, con quien comíamos, cenábamos, cuando volvíamos de los viajes, y entonces fue idea de él, le dijo a Borges por qué no hacíamos un libro con las fotos y las cosas que a él se le ocurrieran con respecto a las fotos de esos momentos que habíamos vivido en distintas partes del mundo. Y a Borges le pareció divertido eso, y bueno, así surge esta exposición, que ha recorrido muchísimos lugares en los que hemos estado y bueno, y que me han permitido volver y recordarlo. Un entorno envolvente refleja la muestra al poder conocer diferentes lugares y momentos especiales que vivió la pareja, así como lo expresó Borges en su libro Atlas. Hemos recorrido y saboreado muchas regiones, que sugirieron muchas fotografías y muchos textos. Bueno, por ejemplo, esta es muy linda porque acá está Borges, yo saqué esta foto, digamos, como protagonista de Nefertiti, y se ve la sombra de Borges admirando a Nefertiti, entonces, esta es una de las fotos muy especiales y muy queridas por mí, es una de ellas. El 26 de abril de 1986, Borges y Kodama se casaron en Paraguay, y pocos meses después murió el escritor. Pero con su partida no desaparece el recuerdo del escritor en los corazones de las personas, y en especial en el de su esposa. Yo recuerdo cómo nos divertíamos, todas las locuras que hemos hecho juntos, desde pasar una noche en el desierto, hasta el viaje en globo. Bueno, una visita que hicimos y donde él pudo abrazarse con la Tigre Rossi en Buenos Aires. Es decir, no sé, cada lugar es para mí un recuerdo imborrable de él, ¿no? O sea, es una cosa muy linda. Y todo esto también es como puedo explicar, es como, yo digo, como el milagro secreto. Es decir, todos ustedes, de algún modo, en cada país, en cada lugar del mundo, es como si me ayudaran a sentir, aunque sé que Borges partió, sentir que no partió, que está acá con nosotros, disfrutando también de estos momentos. Borges poseía una particular forma de contar sus experiencias, y a través de su impresionante cultura le reveló a Kodama los paisajes de una manera que ella no podía haber imaginado nunca. Bueno, lo que pasa es que él tenía una manera de hablar, y si ustedes han escuchado conferencias o diálogos con él, se dan cuenta, él era como un, digamos, como un mago, ¿no? Que hablaba y transformaba cualquier cosa, aunque a veces pudiera ser banal, en algo trascendente. Y eso era fascinante, ¿no? Borges dejó numerosos mensajes al mundo, y María Kodama nos deja uno por su paso en Colombia, desde su experiencia de vida con el famoso escritor argentino. Traten de vivir como él, es decir, dedicados con pasión a lo que realmente aman, y espero que tengan, digamos, suerte en el amor con respecto a sus parejas. Les deseo de todo corazón a todos los colombianos eso, como yo la tuve con él. Y sobre todo, digamos, sacar un ejemplo, sobre todo para la gente que empieza la vida, la gente muy joven, sacar el ejemplo de alguien que tuvo una vida genial, y que, digamos, nunca se arrepintió de haber elegido esa vida que llevó de una manera extraordinaria, y sobre todo de ese ser que nunca se traiciona a sí mismo. Creo que es el mensaje más rico, por supuesto, su literatura es una historia, pero como ser humano creo que ese es el mensaje más rico que nos deja.